El tiempo de manganas a caballo, que nada más porque la cárnica a Soriano no le llegó el precio, si no sería virgen del Soriano, hay condenados. Así ya listándose Oscar el Poli Pérez, a la distancia de los cuatro va buscando la diametral, llevando el movimiento, el trabajo exquisito de la Chavina, así el equipo de Arreo le va buscando la carrera, la velocidad, de manera escalonada, de manera terciada, ahí ya le echa la miradita, le mide, le calcula, el Poli Pérez se acomoda, Poli le manda, y... ¡Mongana! Arrancho el pitayo. Calificación de su primera oportunidad, rematada Máscara, 12, 12 en el Floreo, 24 puntos. Así cosechando buenos puntos en la primera oportunidad, Oscar el Poli Pérez. Oriendo de allá de Colón, Querétaro. Allá que mucho cariño, mucho aprecio, y que precisamente ahí está la máxima soberana, la reina de los queretanos, la virgen de los dolores del Soriano. Así ya listándose Oscar el Poli Pérez, llevando el movimiento, el trabajo. Así ya acomodándose. En esa gama de filigranas, de estribo a estribo, mientras tanto los alrededores le van buscando la carrera. Nuevamente bien comandados por Toñote Salcedo. Así ya listándose, Chato Castellanos, y el hijo del manganeador, el KB Pérez. Se acomoda el Poli, le busca el Poli, y... ¡Mongana! ¡Mongana! Consiguiendo Oscar el Poli Pérez, la segunda oportunidad para los charros de Rancho, el Picayo. La calificación de la segunda oportunidad, rematada, girando de espaldas a la yegua, 16. En esta ocasión, 11 de Floreo, 27 puntos. Buenos puntos, así cosechando los tricampeones del Estado, los charros de Rancho, el Picayo. El Poli de esta manera ya soldando su Floreo, llevando ese movimiento exquisito de la Cuyutlana, de la Chavinda. Llevando de estribo a estribo la alegría, el pleno conocimiento del movimiento de la Cuyutlana. Ahí el Poli ya le echa la miradita, calculándole la diametral. Bien perfilado, le mide, le calcula, se acomoda, le manda la misiva. ¡Y... ¡Mongana! ¡Tres, tres, 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 señoras y señores, Oscar, el Poli Pérez! En los puntos de ordenamiento no utilizados, inicia el tiempo para la devolución de prendas. Ahí el Poli ya devolviendo las prendas. Que el público en Sondora Buena le ha entregado al charrazo Oscar El Poli Pérez, oriundo de Colón, y que hasta sus coterráneos lo han felicitado. Señoras y señores, vamos a brindarle el aplauso fuerte y bonito a Oscar El Poli Pérez. Gracias por ver el video.